En siete días, próximo domingo, votamos Parlamento Europeo y el Partido Socialista está en campaña hablando de Europa, de lo que nos importa, absolutamente determinante. Un Parlamento que legisla sobre nuestras libertades, legisla sobre migraciones y asilo, vaya si nos importa, legisla previniendo el calentamiento global y los recursos que destinamos a una transición verde justa que no deje nadie atrás. Porque estamos hablando de Europa, estamos subiendo las encuestas. Porque estamos hablando de Europa, estamos en lo que se llama una remontada. Por tanto, estamos cada día mejorando las expectativas para ganar el 9 de junio. Y no me extraña porque estamos hablando de Europa mientras la derecha y la ultraderecha solo están intentando rabiar y explotar la rabia. No solamente la propalan, no solamente la trasladan a la gente que les escuche, sino además quieren explotar esa rabia electoralmente y dicen vamos a votar contra, vamos a votar contra. Nosotros proponemos votar a favor de lo que realmente se decide. Más y mejor Europa. Europa socialdemócrata, es decir, Europa social. Europa que cumple su promesa con un pilar social robusto, garantizando empleo digno, garantizando salarios dignos, garantizando estabilidad en el trabajo y una vivienda accesible que sea parte del pilar social. Esa es la tarea de los socialistas y por eso estamos subiendo las encuestas mientras el PP y Vox, es decir, la derecha y la ultraderecha, están rabiando todos los días como si eso les fuera a reportar rédito electoral. Ellos están bajando y nosotros subiendo. Queremos ganar el 9 de junio.